Nunca sabré Si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena O si alguien te robó todos los besos O si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno O si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé Que en el silencio roto Del día que amanece Al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna De mis noches en vela Y en la distancia yo te amo Te amo Nunca sabré Si guardas en algún rincón del alma Ese recuerdo mío O si vives feliz Como si nada Jugando a deshojar la primavera Me quiere, no me quiere Mientras alguien espera Esperando tenerte Para saber de ti Para quererte Tan solo sé Que en el rumor del agua En la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra De algún rincón sombrío Y en esa nube gris Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé Que en el silencio roto Del día que amanece Al despertar gozoso De la naturaleza En el claro de luna De mis noches en vela Y en la distancia yo Te amo Te amo De mis noches en vela Esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti, esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti, dile que el amor es una espina que de vez en cuando gira y que me ha tocado a ti. Borre, borre que soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarajas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. muñecas, copas, que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Esa que se empala y que no cesa, se despide la francesa, y esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria, empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarajas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegar entre copas, de esas meras que doy yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarajas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Gris, gris, mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti. Gris, gris, mi amor es gris, si no te tengo cerca de mí. Mi amor se vuelve azul, cuando tus manos puedo estrechar. Mi amor se vuelve azul, cuando en tus brazos me haces soñar. El amor siempre es de un color, azul o gris, y al final tú y yo. Gris, gris, el día es gris, todo está gris en cuanto te vas. Gris, gris, el día es gris, todo es muy triste cuando no estabas. Gris, gris, el día es gris, todo está gris, todo está gris, todo está gris. Y al final solo tú y yo, gris, 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 mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti. Gris, gris, el día es gris, todo es muy triste cuando no estás. Todo es muy triste cuando no estás, cuando no estás. Gris, gris, el día es gris, todo está gris. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de albas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya no necesito, no necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya no me basta Buenos días corazón Collar de luna El beso de visón Por la mañana Con la luz del sol Tus ojos brillan Y el amor estalla Entre tu y yo Mágica conversación Que nuestras manos Hablen por los dos Amar temprano Amor madrugador Y que el espejo Refleje juntos ¿Por qué no? ¿Quién habrá inventado El juego del amor Que cura la amargura Sin dolor? Dulces buenos días Buenos días corazón Despiértate Mujer total Que está suflando Un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días Buenos días corazón Pequeña guerra Dulce rendición Dulce rendición Por la mañana Con la luz del sol Tus ojos brillan Y el amor Estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado ¿Quién habrá inventado El juego del amor? Que cura la amargura Sin dolor Dulces buenos días Buenos días corazón Despiértate Despiértate Mujer total Que está suflando Un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días Buenos días Buenos días corazón Dulces buenos días Buenos días corazón Dulces buenos días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A donde y por las calles me sentí tan solo. Y me perdí de bar en bar buscando a alguien. Y estaba ella y le conté todas mis cosas. Y luego me abrazó y luego me besó. Y luego nos perdimos en la noche y fuimos dos. ¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? Y nunca te escuché decir ni un te quiero. Y sin embargo esa mujer me dijo tantos. Y de repente me olvidé de ti. Y me perdí en el azul de su mirada. Y emborraché mi corazón con tantos besos. Y luego amaneció. Y luego amaneció. Y vimos apagarse las estrellas. Y fuimos 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 dos. Y fuimos apagarse las estrellas. 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 Olvídame si puedes olvidarme Aunque será difícil borrar del corazón Tantos momentos colmados de ternura Tanta belleza, tantas noches de amor Tantos abrazos bajo la luna llena Tantas palabras dichas a media voz Y olvidar que nos vimos una tarde Que nos enamoramos una vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Fue tan hermoso habernos Conocido Y dejarnos la vida Derrochando el amor Fue tan hermoso Y tan irrepetible Tanta belleza en un beso de amor Tantos abrazos bajo la luna llena Tantos abrazos bajo la luna llena Tantas palabras dichas a media voz Y olvidar que nos enamoramos Y olvidar que nos vimos una tarde Olvida tú si puedes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Es la ruta que tú es. Es la ruta que está marcada. 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 Y sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada. Es la ruta que está marcada. 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 Si duelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres No me basta, que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres No me basta Me basta con ser un rayo de luz para iluminar tu camino de amor Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo Hoy me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti Me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres Me basta 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 me 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 basta 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 me 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 ven Otra vez desesperado loco dominado por una persona, otra vez la misma historia, otra vez la gloria y el infierno al fin, porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí, otra vez el que más quiere, el que se muere, yo soy así, otra vez sintiendo, siendo celos, noches de desvelo, casi en la locura, otra vez en la aventura, de entregarlo todo, sin nada pedir, porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí, otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir, yo soy así, toda la vida y por delante, yo soy así, mientras mi corazón aguante, y yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes, y yo soy así. Otra vez sintiendo celos, noches de desvelo, casi en la locura, otra vez en la aventura, de entregarlo todo, sin nada pedir, porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí, otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir, yo soy así, toda la vida y por delante, yo soy así, mientras mi corazón aguante, yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes, yo soy así, yo soy así, yo soy así, toda la vida y por delante, yo soy así, mientras mi corazón aguante, y yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes, y yo soy así, porque la vida y por delante, hay un vivencio que no lo hay, y sufrir, el mundo hay, El poder del mal Mientras que duerme la ciudad Sé que en las calles en sombras No habrá más ley Que la del ángel que es su rey Tras de una esquina en la oscuridad Con revolver está No te confíes si vuestra humildad o amor Que entonces es peor Sé que se burla de todo y también De ti Porque le ofreces ese amor Él solo quiere ser libre y vivir Así Sin rejas en su corazón Vive tu vida y no pienses en él Que no te puede querer Es como el viento que te acarizó al pasar No lo podrás tener 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 Yo la vela Tú un mar Yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel, y la sed, de tu fuente de amor, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Una copa, de vino, yo borracho, por ti, yo guitarra, y tú, mi canción, tu distancia, y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir, y yo morir, morir, morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú, 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 y tú morir por ti morir por ti yo no sé por qué me llena de emoción el sentir tus pasos al llegar y por qué mi amor me salta el corazón al oír tu forma de llamar eres tú quien da dos golpes en mi puerta que me consuelan y calman mi ansiedad eres tú quien da dos golpes en mi puerta que tiene abierta tu amor de par en par sin saber por qué me avisa el corazón de que tú ya vienes hacia mí no escuché tu voz ni nadie te anunció pero yo sé que ya estás aquí eres tú eres tú quien da dos golpes en mi puerta como una alerta a mi felicidad eres tú quien da dos golpes en mi puerta y cuando suena te quiero mucho más que te quiero mucho más mí me ha que te quiero mucho más que te quiero mucho más que te quiero mucho más No escuché tu voz, ni nadie te anunció, pero yo sé que ya estás aquí. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, como una alerta a mi felicidad. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, y cuando suenan te quiero mucho más. Basta ya, es inútil mentir, el amor que juramos ya no quiere vivir. Siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Cállate, tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel. Debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. Que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, 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 debemos decir Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar, mira, te lo digo, ella me dispara el corazón Solo, con el fuego tercio pelo de su mano y se acerca demasiado a mí Oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Suave Sin poder no remediar Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera como estoy, sabes, yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan feliz Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Tu mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevo tu adiós Que el cielo no se vuelva Achabuca enamorada Del puente y la alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limenia Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limenia Que se quedó llorando La flor de la canela La flor de la canela Chabuca limenia Chabuca limenia Chabuca limenia Chabuca limenia Del río y de la flor Dejame que te cante Chabuca limenia Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limenia Que se quedó llorando Chabuca limenia Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limenia Que se quedó llorando La flor de la canela Déjame que te cante Chabuca limenia Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Música Chabuca limenia Música 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 Yo no sé qué sería Si te perdiera No quiero ni pensarlo Vivir sin verte Nada sería lo mismo Si no estuvieras Sin ese amor tan grande Que tú me das Y no estoy de razones Para querer ser Y me sobran motivos Para decir Eres todo de todo Lo que quería Eres lo que soñaba Mi piel sentir Amor de amores Amor amante Que todo puedes Que todo cambies En un instante Amor de amores Amor de amores Amor amante Amor amante Sin ti la vida No vale nada No es importante Amor amante Amor amante Amor amante Amor amante Y yo no sé qué sería Si te perdiera Si te perdiera No quiero ni pensarlo Vivir sin verte Nada sería lo mismo Si no estuvieras Sin ese amor tan grande Que tú me das Lleno estoy de razones Para quererte Y me sobran motivos Para decir Eres todo de todo Lo que quería Eres lo que soñaba Mi piel sentir Amor de amores Amor amante Que todo puedes Que todo cambies En un instante Amor de amores Amor amante Sin ti la vida No vale nada No es importante Amor de amores Amor amante Amor amante Que todo puedes Que todo cambies En un instante Amor de amores Amor amante 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJung... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!